Este fin de semana se registraron protestas multitudinarias y mucho más pacíficas contra el racismo y los excesos de la policía, lo que llevó a muchas ciudades a levantar el toque de queda. Lo mismo se vio reflejado en Washington D.C., por eso el presidente Donald Trump ordenó la retirada de la Guardia Nacional. Eso sí, de inmediato advirtió que continúan a disposición en caso de que haya nuevos disturbios y se eleve el clima de tensión. El alcalde de Nueva York anunció que se está investigando varios videos de supuestos abusos por parte de agentes durante las manifestaciones de los últimos días, con varios de ellos ya suspendidos o reasignados. Mientras en Minneapolis, la ciudad donde murió el afroamericano George Floyd a manos de cuatro oficiales, se informó que el departamento de policía será desmantelado y reconstruido. Así lo informaron funcionarios de la municipalidad tras lo ocurrido en este nuevo abuso policial, por eso precisaron, van a crear un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a la comunidad. La mayoría de los miembros coincidieron en que el departamento de policía no es reformable y que por tanto se va a acabar con el actual sistema. También se está buscando que fondos destinados a la policía sean redireccionados para financiar otras estrategias comunitarias. En tanto, hoy en Houston, Texas, se va a realizar un servicio público de unas seis horas por George Floyd y mañana martes se va a llevar a cabo el último servicio funerario privado antes de su entierro. Según reportes del New York Times, el expresidente Joe Biden va a viajar hasta ahí para ofrecer sus condolencias a la familia de Floyd y realizarán un video para el servicio funeral. Y la tensión racial ha traído consigo una serie de polémicas. La más reciente es la renuncia del jefe de opinión del New York Times después de haber recibido duras críticas de sus propios compañeros de redacción por haber publicado una columna de un senador republicano en la que pedía el despliegue militar para enfrentar las protestas en el país. James Bennett, responsable de las páginas de editoriales y de opinión desde mayo de 2016, defendió la columna titulada Envíen al Ejército del senador Tom Cotton. Bennett argumentó que ese artículo era un ejemplo del compromiso del periódico con la diversidad ideológica, unas palabras que desataron la ira tanto dentro como fuera de la redacción. De hecho, el diario registra una cifra récord de cancelaciones de suscriptores.